¡Hola, hola, gente diamantera! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo, como siempre, un día más, os traigo otra tienda de diamante cuadrado para esta comparativa de tiendas de Diamond Painting de AliExpress. Esta vez le toca a la tienda de Fanking Diamond Painting Store. ¡Vamos con el unboxing! ¡Suscríbete al canal! Ya habéis visto cómo me llegó. Enrollado en este rulo y no venía arrugado. Estaba perfecto. Como son medidas 30x40, no vienen en caja, pero quise investigar a ver si en medidas más grandes, si los envían en ellas. Y por lo que he visto, lo envían dentro de este tipo de plástico de burbujas, pero en el que son rulos de aire. El vendedor lo especifica en las imágenes de la descripción del producto. Me tardó en llegar 10 días en un envío combinado con el de DREAM ART y me costó 9,27. Vamos a medirlo para ver que las medidas son reales, ya que por su precio debería de ser así. 30 y aquí simplemente le falta un milímetro, así que medidas reales. Esta es la imagen que escogí en esta tienda. En el lienzo se ve muy bien, tiene una mezcla de colores muy bonita y como este tipo de imágenes a mí me encanta y estos colores aún lo hacen más bonita, me decanté por ella. Voy a enseñaros el kit. Como veis, es un kit muy básico, lápiz con un cabezal múltiple, unas ceras, una bandeja verde y unas pinzas metálicas de las básicas, pero bueno, al menos no son de plástico. El lienzo es de plástico, es del rígido, más duro, más fuerte, viene ya un poquito deshilachado por esta zona de aquí, se está empezando a deshilachar, así que antes de empezar a trabajar en él le pasaré el mechero para que no siga avanzando. El adhesivo es vertido y en principio, como todos, parece pegar bastante bien. Por lo que he visto, no todos llegan con este tipo de adhesivo, ya que he visto que a otra gente le llegó con el de cinta de doble cara, pero el tipo de adhesivo es lo de menos siempre y cuando pegue bien. Los símbolos se ven bien, aunque esté en las zonas oscuras, el cuadrado lo tiene en negro, por lo que no se distingue bien para poder situar el diamante en su sitio. Tendré que trabajar con una buena luz cuando haga estas zonas. No trae en ningún lado el nombre de la tienda, solo que arriba nos pone junto a la referencia, nos pone Fan, que doy por hecho que será de Fan King. Nos trae de este lado una leyenda y otra en papel. No nos indica la cantidad de colores que tiene, solo los símbolos, el número de DMC, la cantidad y la cantidad de bolsas. Vamos ahora a ver los diamantes. Como veis vienen este tipo de bolsitas que hay que traspasar, así que tendremos que pasar un poquito más de trabajo antes de poder empezarlo. Como siempre he comprobado que estuviesen todos los colores. Y en este caso, como vienen en este tipo de bolsitas, comprobar también que la cantidad de bolsas sea la indicada. Ya veis que tengo la leyenda escrita, me llegaron 35 colores, pero en realidad son 36. Con lo que me falta un color, el 3756, que son 5 bolsas. Ya las he reclamado, así que ya os contaré si el vendedor se hace o no cargo cuando os traiga el resultado final. Hay algunos colores de los cuales enviaron alguna bolsa de más, como del 159, que me enviaron 5 y eran 4. Del 38-35, que era 1, me enviaron 2. Del 38-37, que era 1 y me enviaron 2. Esto la verdad que se agradece, pero sin el color que me falta no podré hacer el lienzo. Bueno, quedaría a medias, pero yo tengo la esperanza de que me los envíen. Después, claro está, espero que la cantidad sea la exacta y no me falten unidades al hacer el lienzo. Vamos a ver algunos colores en bandejas a ver qué tal se ven. Bueno, a simple vista, se les ve un brillo bonito y parecen estar bien cortados. La verdad es que no me están disgustando. Bueno, pues creo que esto es todo por ahora. Envío 10 días, llegó bien, medidas reales, símbolos bien, adhesivo vertido, kit básico, faltan diamantes, aunque la calidad es buena. Ya veremos si la tienda se hace cargo. Así que por ahora, esto es todo. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y si es así, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo de las siguientes tiendas y de los resultados finales. Os dejo como siempre con unas imágenes de otros lienzos que podéis encontrar en esta tienda Fanking Diamond Painting Store. Como siempre, os deseo un feliz y maravilloso día y espero veros pronto. Nos vemos. Ciao, ciao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!